We can't, we can't, we can't, we can't, we can't the record Jerry, elbie, celoso se pone tu coño, sacudí saca metrónio Lo que me propongo lo voy a lograr, aunque celoso se pone tu coño Acaricio tu piel y te quiere desnudar Sacudí saca petróleo Lo que me propongo lo voy a lograr, aunque celoso se pone tu coño Acaricio tu piel y te quiere desnudar Sacudí saca petróleo Yo lo que me propongo lo tengo, que ahora te lo decía Cuando tú ibas ya yo venía, que ahora tu sueño decía Pero crees, se iba a imaginar que al final, era mi quien quería Ahora soy el hombre, que le da cariño y afecto Tengo cien virtudes y mil despuestos, aquí nadie es perfecto No hablen más de mi persona, tengo mis razones al respecto Aquí nadie es perfecto, no hablen más de mi persona, tengo mis razones al respecto Sigue sacando petróleo Y olvídate de tu coño Lo que me propongo lo voy a lograr, aunque celoso se pone tu coño Acaricio tu piel y te quiere desnudar Sacuda y saca petróleo Sacuda y saca petróleo Oye, tú me abuso, siempre contigo yo me cruzo Tú no me mueres de celo, yo no lo acuso Yo me propongo a tu corazón, dale un impulso Y diariamente con mi miel lo endulzo Sacaricio tu piel y te desespera Si me miras los ojos tú te enteras Esta noche vas a hacer piensas de un piedra Sacuda el hundo y sacala la petrolera Sigue sacando petróleo Y olvídate de tu novio Él no se fue curada del paño Deja lo que pensé que soy un extraño Sigue sacando petróleo Y olvídate de tu novio Él no se fue curada del paño Deja lo que pensé que soy un extraño Lo que me propongo lo voy a lograr Aunque celoso se pone tu novio Acaricio tu piel y te quiere desnudar Sacuda y saca petróleo Lo que me propongo lo voy a lograr Aunque celoso se pone tu novio Acaricio tu piel y te quiere desnudar Sacuda y saca petróleo Mientras que la superioridad Se mira por la originalidad de lo espontáneo Sencillamente seguiremos siendo los mejores El pibio El pibio El pibio El pibio El pibio El pibio Saca petróleo Atenas a los que me ayude a la 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 Gracias por ver el video.